Buenos días a todos nuestros amigos y que nos escuchan en toda Centroamérica y en algunas partes de Europa. Estamos transmitiendo acá desde el centro de comando de noticias científicas de emergencia sobre el problema de la variante Omicron. Estamos por parafrasear, por interpretar la información del Dr. John Campbell que tiene su canal en YouTube. Lamentablemente él habla únicamente en inglés y se dirige a un público angloparlante. Vamos a interpretar y a traducir en tiempo dilatado lo que él nos está diciendo sobre la variante Omicron. Él está localizado en Australia y vamos a hacerle el mínimo de comentarios y atendernos exclusivamente a interpretar lo que él dice. Gracias, bienvenidos. Este es un servicio informativo de emergencia, es experimental y estamos aprendiendo a utilizar esta herramienta para poder transmitir noticias importantes para el público guatemalteco para que pueda y de toda parte de América Latina, por supuesto, para que pueda informarse de las fuentes más originales posible. Aquí el doctor nos va a hablar sobre qué es lo que se sabe hasta el momento de la variante Omicron en Estados Unidos. Prestemos atención. El doctor dice que la variante Omicron está ya probablemente en Estados Unidos. Estamos para la fecha 28 de noviembre del año 2021. Se considera que la variante Omicron ha sido originada en Sudáfrica, aunque Sudáfrica es realmente el lugar donde primero se le ha reportado. En Alemania se han confirmado dos casos de Omicron en la ciudad de Múnich. Entró a Múnich en el aeropuerto el 24 de noviembre. Estamos hablando de hace cuatro días. En la República Checa se confirma el primer caso de Omicron en la ciudad de Liberec, una señora que ha visitado el país de Namibia. En Italia se reporta una infección de Omicron que es proveniente de una persona proveniente de Mozambique. Israel ha cerrado las fronteras para los israelíes y está tomando medidas drásticas y está reintroduciendo el tracking de Omicron. Israel ha restringido absolutamente la entrada a su territorio a toda persona que no sea israelí. Los israelitas saben algo que el resto del mundo no sabe. Este es el comentario del doctor John Campbell. Nosotros no tenemos ninguna información adicional sobre qué es lo que está sucediendo. La variante Omicron pues tiene apenas 10 días de haberse manifestado y aparentemente se está diseminando por las ciudades de más alto flujo por vía de avión. No me supongo que el presidente de Israel y el estado israelíes tienen un registro de tomando medidas contra el coronavirus. Así que probablemente es solo consistente con eso. La respuesta de la Reino Unida, mientras que Brentwood en Essex tenemos un caso, Nottingham es un caso. En el Reino Unido se reportan dos casos relacionados con la variante Omicron, uno en Essex y el otro en la ciudad de Nottingham. La fuente de todos los datos conocidos hasta el momento para el 28 de noviembre es la República de Sudáfrica. El doctor menciona que méritos de la información proveniente de Sudáfrica es que Sudáfrica es un país con mucha transparencia informativa. También los sudafricanos tienen muy buenas instalaciones para recopilar información, es decir, los estudios estadísticos allá están muy bien soportados por la infraestructura y organización. El doctor piensa que en el plazo de 15 días, estamos hablando de a mediados del mes de diciembre del año 2021, ya Sudáfrica va a emitir las primeras informaciones confiables acerca de esta variante Omicron. Lo que se sabe en el Reino Unido, y estas son palabras del señor Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido, es que se disemina rápidamente. Se puede encontrar en personas que tienen el doble esquema de vacunación, quiere decir que personas con esquema completo de vacunación pueden presentar la variante Omicron. Se considera que las personas que tienen inmunidad natural debido a haberse infectado con el coronavirus previamente, posiblemente no puedan tener toda la chance de resistir a este tipo de infección. El doctor considera que la variante Omicron va a desplazar a la Delta como la fuente principal de la pandemia de coronavirus. Él dice que toda la población va a estar expuesta a la variante Omicron en el futuro cercano. Creo que el doctor está localizado no en Australia, sino en el Reino Unido, así que él nos está mostrando su paisaje invernal. Y ahí está él diciendo pues de que él está tomando la vitamina D y esto pues él como médico lo recomienda, pero recordemos todos que la vitamina D no es efectiva si uno ya está infectado porque la vitamina D lleva un tiempo aproximadamente un poquito más de una semana para poder ser absorbida por el cuerpo. Así que la vitamina D debería ser idealmente incorporada a la dieta de las personas en forma diaria. También recomienda a él la vitamina K. Así que el doctor recomienda que revisemos todos nuestro estado. De nuestros niveles de vitamina D y vitamina K en la medida de lo que sea posible, suplementos alimenticios y vitamínicos es lo que él recomienda siempre bajo orientación o guía médica. Por supuesto, porque todo componente o suplemento nutricional puede reportar algunos riesgos en algunos organismos. También se ha mencionado en el Reino Unido, dice él, que es tiempo de tomar en serio el programa de vacunación. Y también es tiempo de que los países, esto es agregado mío, los países en general, pues piensen en dar el refuerzo para las poblaciones más vulnerables. Los países africanos están siendo sometidos a un estricto control de desplazamiento hacia Europa, hacia los países más importantes de Europa por el momento. Es decir que se han emitido restricciones de vuelos hacia personas que provienen de África. Se ha establecido por el momento una lista roja de países y se exige una cuarentena de 10 días en un hotel para toda persona que llegue a Europa o a estos países, por ejemplo, al Reino Unido o a Israel, por ejemplo, para que estén 10 días en cuarentena en un hotel, que esto está difícil. Y el problema con la Omicron, y esto lo estamos y aquí vamos a terminar. Esto para no extender demasiado el video que la Omicron debe tomarse en serio porque potencialmente puede infectar a las personas con esquema completo. Aunque, como dijimos en el video anterior, los síntomas, hasta donde se sabe en Sudáfrica, son leves en las personas con esquema de vacunación completo. No así en las personas que solo tienen la mitad del esquema o las personas que no están vacunadas, en cuyos casos sí, la variante Omicron puede detonar situaciones de salud complicadas. Gracias. Nos vemos en el siguiente extracto de este video. Esta es la parte 2.